Bien en tu viaje, ¿verdad? ¿Verdad amigo? ¿Verdad o qué? ¿O qué? ¿Sí o qué? ¿Sí o qué? Le voy a matar, le voy a matar mi canal Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video Chicos, en el día de hoy estoy de vuelta en el servidor que hace unos días, hace ya aproximadamente una semana grabé En el cual dije que era un servidor, me equivoqué, había dicho que era portugués Me confundí porque un youtuber que había visto era portugués, o sea, un rollote, el punto es que no es portugués, es alemán Pero igualmente eso no, no, pues tampoco es que digamos que influya mucho porque igual tengo el mismo ping, tengo un ping del nabo Y ya calenté un poquito, o sea, calenté un poquito antes de jugar aquí con el objetivo de tirarme, o sea, de llegar a la otra isla y tirarme Ese era mi objeto, o sea, es que es el despiste, el tema del despiste, ¿saben cómo? ¿Saben cómo? ¿Funciona esto? ¡A la madre, amigo! Te dio un buen viaje, pero de esos que te quedas loquísimo El vato El pobre vato no supo ni qué hacer Ok, tengo un mugre palo y no lo uso, ¿sabes? Tengo el mugre palo y no lo uso Y me va a tirar, y me va a tirar el campeón, y me va a tirar, y me va a tirar, y me va a tirar, y me va a tirar Y... ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no, 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 no! Me va a tirar, no me va a tirar Le rompo la cama, me subo ¡Hasta luego, campeón! ¡Que te vaya bien! Es que estos, estos mugres Blackwars están bien frenéticos O sea, frenetismo a niveles insospechados, ¿sabes? Pongo como 20 mil a mi isla, ok Perfecto, perfecto, mira, es que ni se dan cuenta, ni se dan cuenta Le rompo la cama, perfecto Le he roto la cama, ahora El chiste es ir, pero para el otro lado No, voy para este lado, voy a ir para este lado Pero voy a comprarme un piquito Eh, pico, pico Y bloques, un montón de bloques Un montonazo de bloquecillos O sea, te no viene nadie a mi isla, el verde sigue vivo El verde sigue vivo, aunque se me hace que es mejor irme para el verde, ¿verdad? Que el amarillo vivo Que el amarillo está hasta Amarillo, ¡ah! ¡Soy yo! ¡Soy tonto! Falta el amarillo y el verde, bueno, hay muchos También queda uno rojo, el rojo No tengo idea de dónde esté, pero mira Es que el verde ni cuenta se da de que le voy para allá Ni cuenta se da ¡Oh! Tengo LOL Tengo esos bloques del... O sea, tengo la isla de los... De los bloques que son los... Los bloques que compras Entonces no se nota dónde están las escaleras ¿Dónde puse el bloque? Entonces es una buena noticia Mira, mira, el otro vato no se da cuenta Voy a ganar mi primera partida Voy a ganar mi primera partida No, no te creo, no te creo, no te creo, no te creo, no te creo No te creo ¡No te creo! Voy a ganar mi primera partida Que justamente hayan matado a la persona O sea, es impresionante Las coincidencias que se dan en este juego ¿Saben qué es lo mejor de todo? Que voy a perder O sea Que voy a perder De una manera increíblemente asombrante Asombrante Esa palabra no existe ¡No existe! Pero lo que sí existe Es el amor que tengo por este juego increíble O sea, eso es lo que sí existe, ¿verdad? Caíte, no rompas el bloque Ya rompió el bloque Me va a romper la cama Me rompió la cama Ok, ok Salte, salte de ahí Salte de ahí, campeón Salte de ahí, salte de ahí Salte de ahí, ok Ponte un bloque Ponte un bloque, campeón Ponte un bloque Ponte un bloque, campeón Ponte... Y se suicida Y se suicida al hijo de su madre Se suicida al hijo de su... Querida Y amada Hermosísima madre O sea, es que me encanta la madre de esta persona Me encanta porque está Está, está Es muy linda conmigo O sea, es nada Es que no manches Es que no manches, amigo Es que no manches A ver, pat ¡Uno! ¡Uno faltaba! ¡Uno! 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 Muy bien Muy bien ¿Ven que les dije que ya había calentado? Pues sí, calenté Porque justamente he grabado Treinta minutos de video En este servidor ¿Y qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué creen? Que no se grabó El audio del micrófono Ya llegué hablando como tonto ¿Y qué pasó? Que no se está grabando Digo, ay, qué bonito eres Como, qué bonito eres No te fijas en los detalles Los más bonitos y hermosos detalles Mira, última vez Y ahora sí te voy a tirar, campeón Ahora sí te voy a tirar Te voy a tirar Es que tienes un ping increíble, amigo Tienes un ping increíble Entonces eso de tirarte Es un poco Jodido Es un poco Complicadillo Ok Le va a venir el otro De la otra isla Creo Mira, mira No voy a comprarme nada Porque yo sé que no va a alcanzar A comprarse bloques No va a alcanzar a hacer Lo que él quiera hacer Mira Hace para allá Dime que lo Y si lo hubiera dejado en la otra isla Hubiera sido mejor Porque hubiera ido por el otro ¿Saben cómo? Pero no lo Espera, ¿tiene cama? Sí, tiene cama Ok, perfecto Vamos a hacer esto por aquí Esto por allá Estos dos son enemigos, ¿verdad? No creo que estén haciendo team No, ok Le rompió la cama Le rompió la cama Y yo le rompí la cara Exacto Yo le rompí la cara ¿Cuántos faltan? Quedan un montón de camas O sea, en este juego Casi siempre se mata el nuevo Y ahora no Ahora sí está ¡A la madre! Ese vato voló Y voló Y se fue Muy lejos ¿Sabes? Se fue lejísimos Ok, el vato del rosa Tiene un poco de De coraje hacia mí Porque soy tonto Y me caigo solo Por eso me tiene coraje Es que cuando controle El hecho de comprar las cosas súper rápido O sea, compra esto 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 Ya sé que me vienen No soy tan tonto Ok Perfecto Perfecto Menos mal Menos mal Espérate que no me ubico ¿Dónde está su cama? Espérate que esta no es su cama Que esta ni siquiera es su cama Y el rosa ya viene por mí No lo veo Bueno Vamos a confiar en que el vato Es un poco menso Ok El rosa Ok, perfecto Ve, vea por los demás Vea por los demás Que yo aquí estoy feliz Y contento tranquilamente Comprándome mis cositas Hermoso ¿Qué es esto? Ok No me veas No me veas No me veas No me veas No estoy aquí Yo no estoy aquí Tú enfrentate al demás A los demás Exacto Haz eso Haz eso Sigue haciendo eso Te ves bien bonito Te ves hermoso Haciendo eso Mira, mira, mira Ahora Es mi momento No se mate No mate al otro No mate al otro Perfecto Ok, le rompí la cama Le rompí la cara Le rompí todo Hola amigo No me tires, ¿verdad? No me vas a tirar No, no me vas a tirar Ok Ahora, el otro El rosa ¿El rosa tiene cama? Sí tiene cama Ok, quedo yo con el rosa Pero el rosa está hasta china, ¿sabes? Para no perderte ninguno de mis directos No olvides seguirme en StreamCraft Para registrarte Simplemente puedes vincular tu cuenta de Facebook O tu cuenta de Google Plus Además de que puedes descargar la aplicación Para tu celular Y no perderte de ninguno Links en la descripción Esta está allá Allá donde aparece el monito Ahí es donde está la isla rosa Entonces vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Vamos a calmarnos Y vamos a tranquilo Mira, mira, mira Es que no se la espera Es que no se la espera Es que no se espera Que fuera a venir por aquí Y me fuera a tirar Es que soy quien se la espera, ¿verdad? Nadie se espera que llegues Y lo despistes de esa manera Es que es increíble la gente que hace eso O sea, yo estoy de otro nivel Maribel Y de otra cosa Mariposa, ¿sabes? Otra cosa Mariposation Hola amigo ¿Cómo estás amigo? La madre Me dio dos hits No, ya valió Ya valió Ok Ok, me ¿En qué momento? O sea ¿Cómo hacen todo eso Para matarme en un segundo? O sea Parece que lo tengo todo controlado Y lo tengo todo controlado Y de un momento para otro Este sorteo Les voy a dejar el link En la descripción Es muy fácil votar O sea Básicamente Nomás vienes aquí Inicia sesión con Facebook Puedes votar Tres veces al día O sea Mira, aquí participación cada día Le voy a dar Y aquí estoy yo Cubo Y luego le voy a continuar Si no tienes nombre de StreamCraft No te preocupes Puedes darle continuar Y igualmente me ayudas Y luego por último Le das aquí en compartir En Twitter o en Facebook O donde quieras Un, dos, tres Y luego le das tuitear Y después de tuitear Ya tienes todos los pasos hechos Y puedes participar Y obviamente Ustedes pueden ganar Un Samsung Galaxy S9 Amigos Ah, no manches Ya sé cuál era el problema Tengo que elegirme el Team Rojo Y ya soy Team Rojo Amigo Team Rojo De Navidad O sea ¿Sabes qué es eso? Navidad O sea Ese gorrito que tienes La barbita esa que tienes Es de Navidad Oye, ¿cómo tienes esa barba? No sé Bueno ¿Agramos cuántos bloques? O sea, nunca he calculado La cantidad de bloques Que necesito para llegar De una y la otra Con 8 Con 8 Con 8 Es que ya Es que lo tengo controlado Amigos Mira, mira Con 8 bloques Llego de aquí Hasta O sea, le doy una vuelta A todo el mapa ¿Sabían? Eso es lo que ustedes no saben Ustedes piensan que necesito 64 bloques Para llegar de una y la otra Pero en él Hola amigo Hasta luego Que te vaya muy Pero muy bien En tu viaje ¿Verdad? ¿Verdad amigo? ¿Verdad o qué? Ok ¿Sí o qué? ¿Sí o qué? ¿Sí o qué? Te voy a matar Te voy a terminar matando con 20, 20 20, 20 Eso, eso Perfecto Órale Hasta luego ¿Y se salvó? Ah no, no se salvó Y aquí Mira el otro Con que no se voltee En 10 segundos O sea, 10 segundos es lo que necesito Casi me caigo como menso Uf Uf Ok No me vio Perfecto No me ha visto No me ha visto Y yo le rompo El cambisto No sé qué significa cambisto Pero qué significa Romperle la cama En Bedwars En el servidor de Beinux Eso es lo que significa ¿Verdad? Hola amigo Me va a sorprender Que me tires Me va a sorprender muchísimo Que me tiraras No tienes cama ¿Verdad? No, no tienes cama Ok, perfecto A ver si le da como No tiene una idea Ahí, espérate Tengo pelos en la nariz O sea O sea O sea De pelos No, bueno Ya hay que No sé qué estoy diciendo Amigos Estoy muy alterado Estoy muy alterado Fierro Fierro a la B Hierro, acero, oro Cobre, bronce Mira el amarillo Dime que tiene cama Sí Tiene cama Tiene cama Tiene camation Tiene cama 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 ¿Dónde está la entrada? ¿Dónde está la entrada de mi isla? Ok, esto sí El otro día El otro día Vi que habían personas De hecho, ahorita que grabé 30 minutos Sin que se me escuchara el móvil del micrófono Descubrí que esta es una técnica muy buena Mira, el bato ni siquiera me ve No me ve, no me ve Haz el fastdress más rápido que has hecho en tu vida El fastdress más rápido que has hecho en tu vida Es que, es que ya ganó No, no, no voy a decir nada, no voy a decir nada No he ganado, no ha pasado nada Ok, rompo eso Perfecto Estupendo Magnífico Fabuloso Igual la mierda ¿Cómo llegaste tan rápido a mi isla, bro? ¿Cómo llegaste tan rapidation a mi isla? He ganado He ganado Una partida En este servidor No me lo creo Es que no me lo creo No me lo creo Fue O sea, es que estas partidas son geniales O sea ¡Uuuuuh! ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! Y pues eso chicos Si te gustó el video Y eres nuevo por aquí Te invito a suscribirte Para que seamos muchísimos más en esta familia Y te la pases muy bien grabando Viendo mis videos Mientras comes Mientras desayunas Mientras estás acostado Porque yo sé que tú estás de huevón Y no te levantas de la cama Porque no tienes clases Y tú que estás comiendo unos cereales Bueno, ya Muchas gracias por ver Y nos vemos hasta el siguiente video Un gran saludo Y hasta luego Adiós Bye Adiós Adiós